Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Una fecha muy importante, una ceremonia especial de los 200 años del Congreso Mexicano. En cinco minutos no se podría abordar un tema tan fundamental, pero comentaré algunas cosas. Hace 200 años, en la Catedral, máximo símbolo religioso y político del país, se estableció el Congreso Mexicano, Congreso Independiente. Se detenía como antecedente las Cortes de Cádiz, en esa convulsión generada por la invasión francesa a España y la abdicación del monarca. La Junta de Zitácuaro, ya en plena revolución de independencia, una vez que había sido ejecutado el Padre de la Patria, el Congreso de Anáhuac, encabezado por el gigante José María Morelos y Pavón, donde presentó los sentimientos a la nación que todavía están por cumplirse muchos de ellos. Y finalmente, consumada la independencia, se instala, reitero, primero en Catedral y después se van a la Iglesia de San Pedro y San Pablo, donde hoy está el Museo de las Constituciones, el primer Congreso Mexicano, que le tomó protesta, por así decir, a Iturbide, el primer gobierno, el primer emperador de México. Tan solo ocho meses después, Iturbide disolvía el Congreso. Apresaba a dos tercios, 100 de 150 legisladores, porque planteaban que había que constituir una república. Y fue el principio del fin del emperador Iturbide. En 1824, la nación finalmente hizo un congreso constituyente para una república federal, popular, democrática, con dos, bicameral, Senado y Cámara de Diputados. Y el convulsionado siglo XIX vio hoy azonadas intervenciones militares, como la que amaga hoy veladamente Estados Unidos, hipócritamente sus gobernantes, hablando de la situación de la prensa en México, cuando ellos quieren asesinar a un periodista por ejercer su función como Juliana Shanks, están pidiendo su extradición para aplicarle la pena de muerte. Hipocresía absoluta del gobierno de Estados Unidos, que se le olvida en sus fronteras y quiere intervenir en nuestra patria. Hoy que hay un presidente de un tamaño enorme, como es el compañero presidente López Obrador. Pero igual como en el siglo XIX los conservadores fueron a Europa a pedir un príncipe extranjero, diciendo que no nos podíamos gobernar, hoy hay quienes aplauden este amago de intervención. Yo quiero hacer un llamado en estos 200 años del Congreso mexicano, que además pasó por el constituyente de 1856, que finalmente separó la Iglesia del Estado, que estableció las bases de la constitución que sigue rigiendo nuestra república, porque el constituyente del XVII fue sólo una reforma, una profundísima reforma, pero una reforma al fin de la constitución de 1857. Yo quiero hacer un llamado a esta soberanía para que sin importar nuestras diferencias, para que sin importar nuestras posiciones políticas y nuestra visión que creemos debe impulsarse en nuestra patria, hagamos unidad en repudiar todo intento injerencista e intervencionista del gobierno de Estados Unidos. Empezó con la declaración del senador Ted Cruz, continuó con las amenazas del secretario de Estado Blinken y siguen funcionarios de la Casa Blanca amagando a nuestra patria. Que sepan bien que no somos ni una colonia ni un protectorado. Que se oiga bien y que se oiga lejos que nosotros somos una nación independiente. Que si hoy celebramos los 200 años del Congreso mexicano, también defendemos con firmeza nuestra independencia y nuestra soberanía. Hoy, en el Carpo Marte, una vez más, de mano de las Fuerzas Armadas, los tres poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, se pronunciaron en el honor y la defensa de nuestro lábaro patrio y en la firmeza y la unidad de los intereses de nuestra patria. Hoy, ninguna diferencia debe estar por encima de la firme posición, de exigencia, de respeto a nuestra patria. Muchísimas gracias por su atención, compañeros y compañeras.